Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer el diccionario en iPhone 14 Plus. Para empezar, abrimos la aplicación Ajustes y aquí buscamos la pestaña General y más abajo pulsamos la opción Transferir o Restablecer el iPhone, es la penúltima opción de aquí, y pulsamos aquí la primera opción, Restablecer, y elegimos Restablecer el diccionario del teclado. Confirmamos, y estos los ajustes, bueno, ya se han restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, déjenme tu comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.